Muy buenos días familia ANAC TV, soy Pola Linaje y me encuentro en la explanada de la alcaldía Escapotzalco, donde estamos a punto de platicar con la alcaldesa Margarita Saldaña, nos va a dar todos los detalles de qué es el miércoles ciudadano, también vamos a platicar con los vecinos a que nos cuenten su experiencia con esta jornada. Acompáñenos. Empezamos el primer miércoles del mes de octubre, fue el día 6 y bueno desde entonces estamos trabajando aquí todos los miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ese es el horario que tenemos. ¿Quién se puede acercar? Pues toda la gente, absolutamente todos, los que quieran tratar algún asunto aquí con los que trabajamos en la alcaldía se pueden acercar y nosotros con mucho gusto los atendemos. Vemos todas las problemáticas, como pueden ver ustedes estamos desde las áreas administrativas hasta las áreas de representación ciudadana como con los concejales, los diputados, las diputadas, en fin, absolutamente todos pueden, estamos aquí y toda la gente se puede acercar. Vemos Margarita un mucho orden, vemos un orden específico, vemos que hay el área de gobierno, de jurídico, de obras, hacen una fila y ellos vienen y platican contigo las problemáticas entonces y ustedes dan un seguimiento. Así es, algunos pasan conmigo, otros pasan directamente a las áreas, pero bueno pues de lo que se trata es de atender, escuchar y darle seguimiento a las personas. Lo único que sí estamos haciendo es una distinción entre el miércoles ciudadano, que atendemos a la ciudadanía abierta, pero con lo que tiene que ver con la gestión, porque lo que son temas económicos los estamos atendiendo aquí mismo en la esplanada los viernes de reactivación económica. Entonces a toda la gente que quiera buscar trabajo, perdón, hay que venir los viernes. Los viernes, aquí tenemos una bolsa de trabajo aproximadamente, son 50 empresas las que vienen en promedio cada viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y también salen nuestras áreas de atención jurídico, gobierno, protección civil, etcétera, para ver quién quiere abrir un negocio o quién quiere reactivar a un negocio. Eso lo puede hacer los viernes. Margarita, yo veo aquí también a la gente que se está poniendo guapa, que les están cortando el pelo, ¿qué onda con eso? Pues mira, aprovechamos que tienen que estar aquí un rato esperándonos para que podamos, para que se puedan, hay lugares de artesanía, hay corte de pelo, se les da atención para lentes a bajo costo. En fin, pues hay de todo prácticamente, ¿no? Para que la gente no esté aburrida esperando. Para que salgan chulas y chulos de aquí, ya con el cortecito, después de platicar también con Margarita, ¿no? Así es. Oye Margarita, por cierto también, qué bonita la decoración navideña, la hormiguita, ¿qué significa en Azcapotzalco? ¿Y cómo se van a vivir estas fiestas próximamente? Pues mira, la hormiga es el, ahora sí que el símbolo de Azcapotzalco. Tenemos una tradición prehispánica con el tema de las hormigas. Entonces, bueno, pues es lo que tratamos de tener siempre, parte de nuestra decoración. ¿Qué vamos a tener en diciembre? Bueno, pues aparte de la decoración de luces y todo eso, vamos a tener algunas pastorelas que se van a presentar en el Jardín Hidalgo, en el Foro Cultural, algunos conciertos. Y bueno, estamos viendo todos esos espacios, funciones de cine con películas alusivas a la Navidad. A mí me parece genial que hay estos seguimientos, que la autoridad está frontal, está aquí con nosotros. Y reitero, el Parque Revolución ubicado en la Colonia Nueva Santa María es un pulmón muy importante en la zona. Entonces, la licenciada lo conoce, conoce la colonia, y pues ella me manifiesta que siguen vigentes estos acuerdos, estas firmas vecinales, y pues es una continuidad. Entonces, hay que seguir viniendo para estar hablando con la autoridad. Y no quitar el dedo del renglón, hay que cuidar, como dices tú, ese pulmón y esas áreas verdes, ¿no, Adriana? Es para todos, es para todos. Pues la verdad ha sido muy fácil, muy rápido, la alcaldesa siempre dispuesta, muy amable, a todo le encuentra respuesta, nos manda directamente con los funcionarios, y todo está perfecto, la verdad. Seis miércoles Ciudadanos viniendo, ya has visto respuesta y respuesta positiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!